Trabajo para un contratista y la verdad ahorita no tenemos beneficios más que el pago del tiempo trabajado, 12 dólares por hora. ¿Y el tiempo extra cuánto se lo paga? No paga tiempo extra, es horario, cada hora es igual a 12 horas. Así trabajé 10, 12 horas. Así es. La diferencia que nosotros tenemos plan médico, tenemos días festivos más los días de enfermedad y pues nada, son de 10 horas a 12 meses. Ahorita los trattoristas y regadores ganamos 16 dólares con 9, con 10 centavos. Con el peso que ganamos va uno a como está la vida, porque la vida también está, la vida está cara aquí, toda la renta, todo está caro. Sale uno casi a lo mismo, nomás porque nosotros trabajamos pues bastantes horas, si queda. Muchas de las veces aguantamos el frío de la mañana y el calor del mediodía, a veces aguantamos lloviznas o climas brisosos. Muchas de las veces también debido al cambio de clima durante el día, pues nos enfermamos y no tenemos un beneficio médico. Si hay que comprar algún medicamento ya todo eso sale de nuestros ingresos, no de un patrón. Gracias. 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 Gracias.